Música Mateando a los basureros, como decían los prisioneros La calle lleva mi sangre y la rave lleva tu sal La calle lleva mi sangre y la rave lleva tu sal La calle lleva mi sangre y la rave lleva tu sal La calle lleva mi sangre y la rave lleva mi sangre y la rave lleva tu sal La calle lleva mi sangre y la rave lleva mi sangre y la rave lleva mi sangre y la rave lleva tu sal Hola doctor Cuéntame, ¿cómo sigues? No entiendo qué me pasa Tengo el ánimo peor que el de Mina y más que estoy ensagrando Leandro, cálmate. Te recomiendo que vengas a la clínica En cuanto puedas Sí, ok, doctor Nos vemos ahí ¿Aló, Javi? Hola, Leandro Javi, escúchame Pero por favor, tómatelo en serio, ¿ya? No es broma Dime No se lo puedes contar a nadie Ya Ya, dime ¿Me podías acompañar a la clínica? Sí, pues obvio Es muy grave Es que... Es que desperté y... Y pucha Manché la cabeza ¿Te cagaste? No, mensa Con... Con sangre Te llegó, weona Javi, te estoy hablando en serio Ay, ya Pero no te pongas ahí tan grave, tampoco ¿Nos juntamos en la clínica? Te ayudo Oye Te llevo toallita Oye, espérate Con ala o sin ala Ja, ja, ja Tonta Callada Leandro, llegaste, me tení preocupada que le dijeron No sé, nos mandaba una respuesta Todo esto es muy raro Ay, doctor Dígame lo que tengo, por favor Es que... Es que antes era solo ensangrado Pero... Pero ahora no puedo controlar mis emociones, po Todo... Todo me emociona Todo me irrita Y además de la hinchazón Tengo un dolor en la parte baja Que no sé qué haciendo, doctor Doctor, por favor Por favor Deme algo para... Para parar con esto La verdad Es que... No he hallado la causa del sangrado Lo más probable es que se trate de una enfermedad de transmisión sexual Mira Por... Por mientras Para tu dolor Te voy a dejar estas pastillas Y luego podrás comprar con esta receta que te voy a dar Por lo pronto vas a tener que seguir usando pañales No, no, no Doctor, no puedo seguir usando pañales Es la única manera Que no se te salga la sangre Ya, ¿y? ¿Qué te dijeron? No, ya te digo, ya Ya, ¿y? Bueno, no... No saben bien Parece que algo relacionado con alguna enfermedad de transmisión sexual Ya, Leandro... ¿Viste? Eso te pasa por meterte con Camina ¿Qué pasa al frente tuyo? Eso te pasa por... Por suelto y manguera loca Ya, pero bonte en mi lugar Pues si... ¿Hace cuánto no me meto con alguien? Los pollitos Ya, ya filo Yo te voy a ayudar Mira, yo cuando me quiero ver la suerte con algún minito Voy donde una brujete que conozco y me leen las cartas Y me ha ido re bien. También tengo amigas que se han hecho regresiones para arreglar algunas cosas pasadas y también le ha ido súper bien. Aparte, no perdemos nada. Ya. Vamos. Ay, 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 nada pasó. Ay, 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 se marchó. Ay, 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 nada pasó. Ay, 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 bailando al sol, señor. No sé que va a funcionar esto. Yo te dije que nada va a funcionar. Oigan, ¿qué andan haciendo por acá hace rato que lo estoy viendo? Ay, sí, lo que pasa es que estamos buscando a alguien que pueda ayudar a mi amigo a revertir un hechizo. Ah, ¿por qué anda tan escondidito, amigo? Eh, es que la verdad no me siento muy bien. Ya veo, ¿sabes? Yo con las cartas no le puedo hacer mucho, pero mira. Vaya para allá. Pregunte por Yuli. Ella nos va a ayudar. Dígale que va de parte mía. Por cierto, soy Fabio. Ya, Yuli, Fabio. Ok, gracias. Vale, muchas gracias. Oigan. ¿Ah? Son 15 lucas. Ah, chuta. Eh... Ya, pues, la estrellita... La estrellita va. No, no me podría fiar. Eh... Voy a hablar un poco con mi amiga. Eh, voy a ir a buscar plata al cajero y vuelvo ya. Gracias. Ya. Ya, tú. No te pongas ahí mal, niña. Ya, ven, entra. Ya, pero Javi es que... Ya, para dentro. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí. Tomen asiento, por favor. Gracias. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Sí. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Javiera. Él es mi amigo Leandro. Y... Bueno, Fabio nos dio su contacto. Parece que son amigas. Ah, sí, Fabio. Es una vieja amiga mía, pues. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Pues, mi amigo... Mi amigo mudo, aquí presente. Él se despertó con unos síntomas raros. Y fuimos al doctor y la opinión de él no nos pareció mucho. Y... Así que queríamos buscar una opción distinta. Me parece perfecto. He llegado al lugar correcto. ¿Tú estás mudo? ¿De verdad estás mudo? Pero si no me explicas lo que te pasa, no puedo ayudarte. Por lo menos indícame los síntomas. Estoy sangrando. ¿Qué? Que... Que estoy sangrando. Está sangrando. Está sangrando. Está sangrando. Sí. Mira, anda a sacarte la ropa y vuelve. Porque vamos a hacer un rito... Para poder solucionar tu problema. ¿Te parece? Y usted, mijito, está sangrando de ahí. A ver, recuéstese aquí. A ver, recuéstese aquí. Cuénteme, ¿cuándo empezó esto? Eh... Empezó... Cuando salí con una mina y... Y no me pude quedar. Me pude quedar porque me empezó a doler el... Me empezó a doler la guata. Y al día siguiente desperté con todas las armas chas con sangre. ¿Y tú sales con muchas mujeres? No. No. Ay, no. Eh... Como con... Como con... Cuatro mina a la semana cuando me va mal. Cuando me va mal. Sí, sí, sí. Cuando me va mal. Pero cuando me va bien... Así que eso es lo normal. Sí, sí. Cuatro más en la semana. Sí, sí. Salí con tantas mujeres en la semana. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hacer un rito entre los tres. Me van a ayudar ustedes dos. Ya. Entonces, Leandro... ¿Estás seguro que... Cuando saliste con esa mujer te llegó este problema? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy seguro. Pero... Es que ese día me iba a quedar con ella. Pero... Pero... Pero no pude porque me empezó a dar la gota. Así que... Lástima que está bien paica. ¿Y cómo se llamaba? Eh... Pa... 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 Paulina. 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 Paulina.